La portería ha pasado el balón, el empate no ha llegado de milagro. Ha sido un aviso muy serio, ¿eh? Yo la veía adentro. Neymar con la pelota. Puede llegar el gol de Gabriel Jesús. Con este gol, 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 aumenta la ventaja y ha ganado un por dos. Bueno, lo veremos si ahora defienden esa ventaja o si deciden ir a por otro. Este es otro ángulo del gol. La pone donde quiere y la defensa apretó bien, ¿eh? Pero supo aguantar la presión y acabó marcando.